Buenas, apenas hace unas horas se difundía en los medios oficiales de Norcorea esta imagen de su líder, evaluando, haciendo una revisión de una ojiva que aseguraba tenía un arma nuclear. Apenas ayer en la madrugada se daba la noticia de que después de un sismo de más de 6 grados en la zona de Corea del Norte donde tradicionalmente han hecho estas pruebas nucleares, se decía que Corea del Norte había probado con éxito una bomba de hidrógeno diseñada para un misil balístico intercontinental. Hemos visto las últimas semanas como han estado lanzando misiles, han presumido su alcance, que incluso algunos de ellos tocarían territorio estadounidense en Guam, y hace unos minutos desde el Pentágono, como nos informan en proceso y en la BBC, Estados Unidos advierte que lanzará una respuesta militar masiva si Corea del Norte vuelve a amenazar su territorio o el de sus aliados. Este es un anuncio importante porque no viene de Trump, ya ven que Trump puede lanzar un tweet y decir lo que sea. Esta es una respuesta de Estados Unidos, del Pentágono, y bueno, a este llamado a Kim Jong-un le dicen que tome la... le está diciendo llamado a la calma porque incluso hasta China está protestando por la actitud de Corea del Norte. Estamos en la antesala de un ataque preventivo de Estados Unidos, no lo sabemos, ojalá que no, por el bien de todos. La bomba de hidrógeno es mucho más potente. Aquí vemos la zona donde fue detonada la bomba, al noreste de Corea del Norte. Una bomba de hidrógeno es mucho más potente y más destructiva que una bomba atómica. Puesto que utilizan la bomba atómica para detonarla, nada más imagínense por qué se necesita una bomba atómica para detonar una bomba de hidrógeno. Si la llega a lanzar sobre algún territorio es una destrucción total, aniquilación total. Esperemos que la cordura prevalezca y les recomendamos la cobertura de proceso de la BBC, de AP, y de varias notas que están explicando cómo funciona y cómo se trata esto. Esperemos que no estalle la Tercera Guerra Mundial y que la sensatez, y sobre todo que China, actúe porque es un gran contrapeso para Corea del Norte.